Hola amigos, voy a ser bastante claro, bastante rápido y es que en fin, la gente de First Vlog contactó conmigo hace unos días para promocionar un torneo Y aquí tenemos las Community Series Caramello, en este caso es un torneo abierto para PC en el cual es totalmente gratis participar y te puedes llevar premios ¿Cuánto? En este caso hay de Price Pool, de premio, 500 dólares, además también hay un sorteo en el cual pues también tendréis abajo en la descripción Para que podáis literalmente ganar un ordenador valorado en 1500 dólares, Dios, ni tan mal Lo dicho, tendréis este enlace abajo en la descripción, por cierto, también tenéis aquí el tema de los brackets, las reglas, para registrarse es bastante fácil Si me metedas aquí, te registras y, bueno, tampoco viene mucha más historia Tenemos aquí todos los prerequisitos, tenemos aquí todas las reglas, que no entiendes, oye, pues ya dejas aquí a traducir español y listo, ¿vale? ¿En qué servidor se juega en NA? En el CUS, ¿en qué servidor se juega en Europa? En el EW, ¿vale? Es así de sencillo En fin, mi gente, un placer, lo dicho, torneo de PC, lo tenéis abajo en la descripción, el link, aunque también tenéis otro enlace ¿Cuál? El sorteo de un PC valorado en 1500 dólares Lo dicho, muchas gracias y nada, suerte, ¿vale? Que siempre me decís que, Calamelo, ¿cuándo torneo de tal? Pues mira, aquí lo tenéis, en este caso solamente lo promociono, pero oye, es dinero, a ver, free tampoco, ¿no? Porque tenéis que ganar, pero oye, que es dinero aquí que tienes y si crees que eres bueno, crees que tu equipo es bueno y tal Pues adelante, inscríbanse, ¡adiós!